Muy buenas chicos, soy Luis14 y esto es una felipada 100% real Hoy vamos a jugar League of Legends ¿Y qué sabemos sobre League of Legends? Busquemos League of Legends Bueno, es un juego que está bastante chulo Bastantes parches y tal Gente aparentemente compitiendo Supongo que se tratará de un juego bastante serio Ah, tienen eSports Sí, definitivamente se trata de un juego serio Muy serio y competitivo Me he tomado la libertad de buscar unos consejos para mejorar en LoL Para saber cómo mejorar en este juego En el caso de que lo juguemos como vamos a hacer ahora Así que bueno, viendo unos cuantos links y demás Podríamos resumirlo en una serie de puntos Como puede ser No morir mucho No hay que morir mucho en este juego El caso es mantenerte vivo No hace falta que mates siempre Pero con no morir te vale Guarda las habilidades importantes con mucha precaución Como puede ser el Flash O el Ignite O la habilidad definitiva Intenta jugar serio O sea, juega serio Si juegas con amigos Juega para que haya bastante comunicación Y así podáis ganar bastante fácil Vale, vamos a ir con 3 Vale, es su cuenta Jugamos los dos en una misma cuenta Para justificar que vamos a jugar mal Pero en realidad nosotros jugamos mal siempre Esto no debería decirlo Pero lo digo Porque es un buen juego Porque hasta siendo tan malo como nosotros Te puedes divertir Y lo vamos a ver en esta partida Bueno, estamos aquí Uno con el ratón y otro con el teclado No vamos a decir quién es quién hasta el final Para que... Para que os la juguéis Ah, no, es que yo lo tengo en una cosa de ratón Ah Te voy a estar spameando todo el rato Ah, ¿sí? Pues ya se sabe que tú tienes el ratón, tío Yo tengo... Pero lo puedes cortar, ¿no? Yo tengo las macros estas, sí Esto es un juego de potencia Siempre hay que dejar claro quién es el macho dominante aquí ¿Vale? Y cuando se acerquen Señala al Jin Para dejar claro quién manda ¡Oh, tío! ¿Veis? Es así como se juega Y si no juegas así es que no sabes jugar Espere, espere, espere ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesucristo! Es así como se juega Y ahora métete Quédate hasta ahí hasta que... Y sacrificate ¡Oh, mierda! ¡What a qué! No, no, no he visto nunca... Camille A ver, pánchala ¿Está rota? Sí Todo en este juego está roto en verdad Eh, pues ha salido bien Vale, échalo BW Échalo BW aquí ¡Uh! ¡Dios mío! ¡La, la, 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 la! No, no, no tenemos maná ¡No tenemos maná! ¡Eh! ¡Ah! Veintankea para demostrar que tiene suficiente armadura Como para no necesitar un support Oye, ¿no tienen jungla y esas cosas? O ya ha cambiado este juego suficiente Como para que no haya Sí, es jungla Ese es lo que es el jungla, en teoría, ¿no? Oye, como si fuéramos a poner Nada La vaina es useless, tío Esta es la tienda Y aquí uno se compra, pues, lo que más le gusta Yo me he comprado un anillo Que este anillo está bastante chulo Solamente que... O sea, solamente que si os dais cuenta No lo lleva puesto, no sé por qué Pero bueno Estas botas Que supongo que las tendrá Pero no se ven porque lleva eso Ah, no, no, sí que se ven y no las lleva Bueno, da igual Y... Vamos a llevarnos un amuleto Este amuleto está chulo Y luego necesito esta capa Para cambiársela a esta que es azul Y a lo mejor es demasiado azul Está un poco sobrecargado el bicho este ¿Lo veis? Me pongo una capa blanca y así cambio un poco la temática ¿Es una cola? No, no es una cola Me gustaría más que llevo una espada Así que luego Compré una espada Señalos la espada Ahí Pero no se la pone No sé por qué Vamos a robarle el farm al Yasuo Que parece que él va a ser useless en toda la partida Va 3-1 Pero da igual Nosotros le robamos farm porque Decimos que es useless Y volvemos Era broma Eh, eh Maestría Espera, espera, espera Prender, 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 prender Prender Maestría Oh Oh Rect Oh, Dios mío Hay que hacer focus al cangrejito Cangrejito, cangrejito A por reale Dale, 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 dale Que no se nos escapa, no se nos escapa Es, 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 es listo, eh Oh Oh, Dios mío Oh, ¿le ha atravesado? No Es un juego mental Con el cangrejito Alguien gana Vamos, baiteale Señalos el arbusto Y yo le tiro que Eh, que viene alguien ¿Ves cómo corre? Viene, ven a apoyarnos Oh Rect Espera No, 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 no Te están entrando por detrás No, no, no Vamos a comprar bien ¿Cómo se compra mal? ¿No lo hemos robado? Espera ¿Potas? ¿Qué? ¿Qué? Te vas a reposar Ya Por tron El flash sirve para llegar más rápido Oh, no, 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 no Mira Reporte de 4 Felipe se tuvo que ir Y me dejó La partida Me pidió que no Que no me fuese AFK Para que no le reportasen Solamente por Por trolear Sino que también le reportasen por AFK Y troll Entonces para evitar eso Pues estoy jugando yo en su lugar Y bueno No me lleva yendo nada mal Aquí nos están flameando un poquito Bueno Es más que el flame Es un consejo Que nos dan No sabe Que no sabemos jugar bien Él no lo sabe No le culpamos por ello Porque es normal Mucha gente Juega bien Y esas cosas son raras Pero bueno Creo que tenemos todas las de ganar Tenemos la victoria 100% asegurada Bueno Bueno yo creo que Le hemos salido ganando Lo que viene a ser El cambio El intercambio Estos Bueno Creo que lo han liado un poco Un poco bastante La verdad Pero bueno Está bien Hemos tirado inhibidor No os lo he comentado Pero en este juego El caso es destruir esto Supongo que lo sabéis Pero Nosotros tenemos que defender esto Y destruir esto Vamos Que nosotros Defendemos nuestra base Y atacamos la suya Y ellos al revés Vale Madre mía Vemos aquí Otro indicio De que Yasuo Ha pasado de dar consejos A flamear Está un poquito nervioso Bueno Pues no sé qué hacerme Vamos a poner Vamos a darnos esto Por lo visto Nuestro amigo Yasuo Ha perdido Unas cuantas Muchas veces Está tilte Del pobre hombre de dios No os creáis Que he muerto Quince veces Esto Bueno Pone asesinatos Muertes Y ayuda Esto está mal Vale He instalado un mod Que hace Como si fuera El Dota Si no recuerdo mal En el cual Primero Están Las muertes Luego los asesinatos Y luego las ayudas Por lo tanto He matado Voy 15-1-15 Según el lore Solamente que Bueno Esto es un mod Vale Me ha gustado Verlo así Mejor He muerto Tantas veces Bueno Bueno Nos sentimos la teamfight Solo murió Vayne Soy malísimo Y no sé defender A mi ADC No soy support Ya lo digo Bueno En realidad No soy nada En realidad No soy nada Porque No juego Este juego Normalmente Hace mucho Que no lo jugaba Y bueno Vamos a ver Si podemos Podemos avanzar En alguna línea O algo Estoy todo el tiempo Acostumbrado al IOR Y apretando la M Pero También no hace nada Aquí A ver Pequeño Vale A tirar esto Muy bien Tanqueo esto Tanqueo Tanqueo Dejadme tanquear Podemos incluso Ganar ¿Eh? ¿Os imagináis? No, no Porque salen uno Me he escapado No sé ni cómo Pero me he escapado ¡Uf! Ah, aquí el nivel máximo Es el 18 Cierto ¡Buah! Vale Este tío ha muerto Está muerto Está muertísimo Vale Vamos a ver si Podemos ganar Incluso Si no va a quedar rápido allí Han perdido Oh dios Soy horrible Pero ganamos Igual Dios mío Pero si soy horrible Bueno Ahora viene Sí, ganamos Bueno Y esto sería todo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!